Música 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 ¡Váyanos! 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 ¡Si no vos sos pequeño, pedras que leyes! ¡Mira la leña ahí! ¡Váyanos! ¡Rápido! ¡Váyanos! ¿Cómo que algo? ¡Granes barracones y velando la mesa! ¡Váyanos! ¡Váyanos! ¡Apúrenle! ¡Caitazo! ¡Lo voy a meter! ¿Y con qué? ¡No con mis patas! ¿Aquí está bien? ¿Cómo que no pueden buscar machete? ¡Pues si no hay machete! ¡Pare de huevones que son! ¡Granes barracones y solo las mesas velan ellos! ¡Ay, qué caché uno! ¡Pilas, pues! ¡Ya! ¡Pare de huevones que ni una vez que no se aturan! ¡Mamá, pero este no tiene filo! ¡Y tantas excusas que ponen ustedes, huevones! ¡Una se apura, se apura! ¡Saben de eso fue al otro día! ¡Pero nosotros tenemos miedo de ir, mamá! ¡Nos puede pasar algo! ¡¿Por qué miedo?! ¡Tantas excusas ponen ustedes! ¡Como que no fueran hombres! ¡Ustedes! ¡Ustedes son hombres! ¡Pare de huevones! ¡Pare de huevones! ¡Pare de huevones! ¡Esperando la hora que llega el hermano para sentarse a la mesa! ¡Pare de huevones! ¡Ahí venimos! ¡Pilas, pues! ¡Pare de huevones! ¡Pare de huevones! ¡Esperán! ¡Si no tienen de huevones, tiren esta suerte! ¡Se hable de huevones! ¡No les traen de huevones! ¡ Esa engaging en mi hijita! ¡Ahí venimos! ¡Cuidíssimo! ¿Por qué la mamá lo trata así? Digo yo Qué pecado lo que hace la señora Yo nunca te voy a tratar así Vamos, vamos Ah, ya terminó Vaya a dejar los trastes allá y viene rápido aquí Bájalo adentro Así que eran los guiros, ¿ves? Hablarle macizo Si no hacen caso, aquí está su mero padre, ¿ves? Ya terminé, mamita Ah, ya terminó Agarra la escoba y se pone a barrer el patio Pero ya Barra bien barrido Apúrese, apúrese, mi hija Porque aquí después de eso hay más trabajo Usted no piensa que solo eso es ¿Oye? Nada Bueno Mira que lo está dejando, ¿ves? Bien barrido usted ¿Cuándo va a aprender a barrer? ¿A qué va? A su cabecera, ¿qué es eso, ven? Bien barrido Patoja que nunca aprende a barrer Pilas también Mi amor, vamos a extraernos un rato a la calle Y de ahí de paso nos le cobramos algo a la nena Así está bien, vamos a pasear Vamos a pasear Vamos a pasear Ah, sí, ¿quiere su juguito, mi hija? ¿Quiere su jugo? Vamos, no habla todavía Son como pesa, hermano Mi mamá conmigo Hermano, ya no aguanto Tengan cuidado, nene Ya regresaron Sí, ya regresamos a buscar leña Porque luego vienen bien cansados ¿Por qué van a traer leña, pues? Porque nos llaman más chiles leña No, pues se los van a echar otra vez encima Nos ayudamos No, yo creo ¿Van a estar tan currato? Sí Sí, es que desde allá de la subida venimos caminando Sí, lo entiendo Se ven más cansados Cuesta Tan mala que su mamita, ¿verdad? Sí, no se obliga a ir a traer leña Pero ya no vamos porque hermanito Vamos porque no vamos allá Mijo, mire Tienes que estarle cinco cada uno Se toman su agüita Pero no lo hagan así a su mamá Porque se lo puede quitar Gracias Con su agüita y un su panito ahí Vaya Tiene cuidado Vamos a la leña Y después vamos a encontrar Tienes cuidado, mi hija Vaya La puede La puede Vamos La puede Ya no me cuento Llegamos y coman las cosas y bajamos la leña Sí Ya venimos Ahorita vayan a dejarla porque yo no quiero leña aquí Yo aquí no quiero tranca ¿Por qué no digo? ¿No saben? No saben Yo no quiero tranca aquí ¿Cómo va a creer que hay un montón de tranca? ¿Pilas? Tatojos como que no saben tu aviso No eran chiquitos Y rápido Porque hay que hacer aquí Ya quiero cansar Descansar que veo Terminamos Terminamos de ir Y luego Vamos a descansar Vamos Aquí está Ay, ya me cansé Mamá, ya terminé ¿Ya terminaste? Ya Ah, vaya Deja la escoba aquí Espera Deja la escoba aquí Y vaya a chapear un poco de ropa que está en la cama Vaya Bien dobladito Vaya ¿Y ustedes eso? Ya, mamá Ya me cansé ¿Cómo que ya me cansé? Agarren su macheta Y van a chapear un pedazo que está allá mortudo No, pues si nosotros ya nos cansamos Vaya Es que yo no me estoy preguntando Si ya se cansaron Yo les dije que ya se cansaron De la gran subida venimos Pero yo a mí no me importa Vaya a trabajar Huevones Ay, mamá Ya, 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 ya Vaya, huevones, huevones, huevones Vaya Vaya Pila, pila Apúrase ¿Cómo que ya no? Ya me cansé ¿No? Ahí se apuren a trabajar Porque ya no miraron Como está la montajada ¿Ya, papá? Siempre a su madre ¿Qué hacía? Espérate, paya, mamá Te salen huyendo Salta bien, huevón ¿Cómo que ya no? Ay, mamá Ya no Tatojitos que no entienden, amigo, ya Ya nos cansamos Ya mucho lo que hacen Como que no son manudos Apúrase, huevón Apúrase, apúrase Amor, mira a esa señora Le traen pares ¿Pero qué más quiere? Está pegando Esto ya no es justo Yo le voy a llamar a la policía Pero si ya le llevó su leña 900, 11 Esa señora ¿Aló? ¿Eso ya no es justo ya? Sí, oficial No, yo le quería reportar algo De que una señora Fíjese cómo le pega a sus hijos Sí, ahorita le está Y va a pegar aquí en la calle 5 Véngase recto Rápido, por favor Aquí en la calle 5 ¿A qué los esperamos afuera? Mi amor, ¿cómo le estoy pegando? Ya, amor Ya vienen en camino No te preocupes Ay, Dios mío Mira cómo está haciendo la mentora Ay, mira cómo le pegó a los otros ¡Ay, Dios! ¡Inquese! ¡Sales, desobediente! ¡Inquese, fe! Ya no, mamá ¿Pas ojitos qué? ¿Cómo que ya no? ¡No, no! ¡Muérdeme! ¡Usted también! ¡Pas ojitos que no entienden! Ay, mi amor Mira, esa señora no se detiene Y la policía no La policía se presenta todavía Yo creo que hace un río loco Esa señora no Ay, no, no, no Ay, 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 no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esa señora es? Sí, esa señora Mira, mira ¿Cómo está? Se va a ir presa esa señora No No, nos va a matar Vamos, mi amor Vamos, a ver Ay Se la pasa por huevones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Huevones! 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 Bueno, señora ¿Usted con qué derecho le está pegando a estos niños? No, no No, déjame la mano Y usted no No, no, no Ejercicio Y si me dice algo más aquí yo le meto un plomado No, ejercicio No, es mentira No, es mentira No, es mentira No, no, no No, no, no No, no, no Usted está presa Y desde un golpe ahorita usted misma No, no Le meto un balazo aquí No, no 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 Es verdad Mentira Ahí está mi manita No, no No, no Señora, usted va a quedar detenida para el resto de su vida Esto es un delito gravísimo No Pero usted qué se cree que porque son sus hijos tienen derecho de pegarle, sí No, si yo jugando estaba con ellos Qué clase de huevos Esos niños Qué clase de huevos Oye, señores Esta señora le pega siempre a su hija Sí, todos los días le pega Pero si mire Ellos me están dando la queja ¿Y usted qué? Ellos están jugando ejercicios Que no estoy diciendo Señora Entrégueme esto Ya es demasiado tarde Ya es demasiado tarde Vámonos Usted se va a presa Y desde aquí no va a tener salida Cuídeme a esos niños Ahorita vuelvo Usted no tiene ningún derecho No agradece que yo les di bastante gastar Todo lo que está diciendo va a ser utilizado en su contra Va a ver Y con eso me irá a pagar el resto de su vida a usted Eso por tratarle mal a sus hijos A usted no crea que yo voy a tener tía ¿Qué vamos a hacer? Ya estuve, ya estuve Ya la PCD ya pasó Vámonos a casa Yo los voy a mantener allá Conmigo van a estar toda la vida Sí Vámonos 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 Allá no le va a hacer falta a mi hijo Vó a tratar de manera de darle todo lo que sí Bueno, que también me voy a pagar Sí 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 Lo que hicieron los hijos 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 Lo que hicieron los hijos